Música Estamos en cultural de aquí con dos elementos que no sé si se toman en serio al presentador o no porque no paran de reírse. Aquí con Luis, no sabemos si se ha tomado alguna sustancia porque no paran de reírse. Alguna sustancia ilegal, por supuesto, con una manzanilla, me estoy refiriendo, un voleo, alguna menta, algo. Luis, ¿cuál es tu nombre artístico? ¿Cómo encima tiene poderes adivinatorios? Dime. Pues es Luisto. Luisto, pero ¿por qué Luisto? ¿De listo o de qué? Me llamo Luis Torres y no voy a llamar Luis Torres como nombre de como un yey, que yey, me voy a llamar Luis To y así. Pero podría ser Luisto de muchas cosas. Yo quiero saber si te inspiraste en algo para llamarte Luisto. Simplemente corté mi apellido y ya está. Cortar este tope, así de original es Luisto, aquí lo tenemos. Y así orgulloso estar otro. Cortarlo en el apellido. Ya cortado en el apellido, pero bueno. Luisto, muy bien. Y tenemos a Suja, que a mí me suena a lo de la ensalada, la soja. No sé. Quiero saber, sin ofender, sin a mí me ofender, esto es todo respetuoso desde la cultura y disfrutando de la cultura. Suja, coméntame de dónde viene tu suja, tu nombre artístico. Mi nombre artístico es Suja The Kid. Suja The Kid, que es Suja el niño. ¿Por qué? El niño malo, porque cuando crezcas va a quedar un poco mal. A ver, mi nombre es Suja. Y yo me he puesto Suja The Kid porque soy un niño. A ver, perdona, perdona. ¿Tu nombre es Suja? ¿En serio? ¿En tu DNI pone Suja? Exacto. ¿Suja qué? Yeda. ¿Suja, Yeda? ¿Me está sonando el pelo? ¿O esto es una cámara oculta? No, coño, que soy... Soy... ¿De qué es de origen? Argelia. Argelia. Ah, de Argelia. Vale, pensaba que era el espacio o algo. De Argelia. Bueno, estar más cerca, vale. Ok. Suja. Vale, no lo sabía, en serio. No lo sabía. Te hacía de nacional... Bueno, eres nacionalidad española, imagino. Bueno, esto no me importa a la gente, pero... Y hacía que era español. Uno, no... Con los rasgos pensaba que eras español, no sabía que... Toma Kido, sí. Sí, no va a la playa. Pero bueno, Suja The Kid. Pero no, no te has planteado esta pregunta tan inteligente que te hace el presentador de Culturándote, que qué va a ocurrir cuando vayas creciendo y dices Suja The Kid, el niño. Entonces, luego, ¿qué será? Suja, de el adolescente, en inglés, y luego Suja, de el hombre, en mayor, y Suja, el abuelo, en... No, no, no. ¿Cómo va a indicarnos? No, no, no. Se trata del niño millonario. No, no. ¿Qué? El niño millonario. El niño millonario. El niño millonario. No, no. No trata de una cronología de mi vida. Trata de que yo soy un niño, es que en verdad soy un niño. Yo tengo 18 años y soy un niño. Yo llevo coche, pero soy un niño. Entonces... Sí, yo te entiendo, pero yo lo que te quiero decir es que cuando pasen más años, y ya tengas una apariencia más adulta, yo qué sé, imagínate cuando tú sigues tu carrera musical a los 40 años, y seguirás llamándote Suja The Kid. Seguiré siendo un niño. Vale, porque te consideras un niño Peter Pan. Exacto, tío. Yo, yo veo a Sinchan. No sé, está muy bien. Y se da ahí también. En serio, en serio. Se refiere al redactor que está ahí. No, yo me considero una persona que, que, no sé, yo soy muy... Me considero un niño. Es eso. No me gusta aparentar, ser mayor, ni nada. No me gusta crecer. Pues lo tienes muy mal, ¿sabes? Porque sí o sí tienes que crecer. Claro, pero puede crecer mentalmente y todo eso, pero... Tengo Karen. Él se quiere como un niño y se toma las cosas como un niño. A ver, zapote flippen, loco. Es que no me lo has dicho al revés. Físicamente, pero mentalmente... A ver, mentalidad... Madura tengo. Lo único que a mí me gusta divertirme como un niño. Claro. Y eso. Hacer cosas de mayores como un niño. Hacer cosas de mayores como un niño. A ver, me refiero. Siguiente pregunta. Luis y Suha, comentadnos cómo os conocéis, cómo será el caso de que os encontráis en la vida. En qué momento y cómo. Pues del Instituto. Del Instituto. Sí, nos conocimos, nos peleamos y luego fuimos a mí. ¿Qué tal? Vamos. Una pareja. Igualito. Igualito. Vale, y cuando volvéis a ser amigos y tal, hay algo antes de la música que... El fútbol. Sí, el fútbol. El fútbol. Claro. Esto es como cuando se casan dos personas y hay un investigador que intenta pillarlos a ver si... Pues yo os estoy pillando en todo. Porque tú me has dicho antes, antes de que empezáramos a grabar una serie de cosas, y le está contestando otras distintas. O sea, que me están tomando el pedo. Esta entrevista no es seria, señores. Tú me dices que es por el fútbol y tú me habías dicho que era por la pelea de gallos. ¿En qué quedamos? No, no, no. Bueno, es que antes de las peleas de gallos... Fue el fútbol. Claro. Yo lo conocí y después de conocernos y ser amigos, ya éramos amigos cuando nos metimos de lleno a la batalla de gallos. Nosotros ya nos habíamos conocido. Vale. Yo lo conocí porque me caía mal. Y luego ya nos hicimos amigos. Vale, vale, vale. Lo normal, claro, claro. Es primero que te caiga mal una persona. Exacto. Vas por la calle, te cae mal. Y dices, no, este es buen tío. Y lo conoces. Bueno, entonces, pues eso. Con la batalla de Tecmano, él solo rapeaba él. Yo no hacía la batalla de gallos. Estuvo algún tiempo haciendo las batallas y yo, como era tan pesado, pues me empezó a introducir en el mundo de las batallas. Y llegó un momento que me empezó a gustar. Entonces, ahí está, vamos. ¿Y qué ocurrió, Luis? Lo que me has contado antes. Pues que era un niño vacilón. Sigue siendo un niño vacilón. Era un niño vacilón. ¿Qué imagino? Estáis tan muy difíciles. O sea, se le daba muy bien vacilar. Y lo pasó. Y lo pasó las batallas. Entonces, vacilaba la gente que había batallas. Sí. Y se le daba bien. Y se le daba bien. Muy bien. ¿Y cómo empezasteis ya a nivel musical? Empecé yo. Pues sí. ¿Musicalmente? Llegaba un momento que, quieras o no, pues el nivel de uno baja o sube. Pues el río... No sé, no... Las batallas no me llenaban tanto como al principio. Y también por el ambiente que había. Es un ambiente espectacular y me gusta mucho, pero sentía que no encajaba del todo. Entonces, quería hacer música. Yo quería hacer una canción. Es que una batalla de gallos la puedes escuchar mil veces, pero no la puedes escuchar mil veces yendo con los auriculares. ¿Me entiendes? Ya. Bueno, vamos a explicar un momento para la gente que nos está viendo en Culturante que es una batalla de gallos. Pues así, muy resumido, para que la gente lo sepa. Una batalla de gallos consiste en una batalla verbalmente, no física, en la que dos MCs... Pues... A ver, explica esa palabra. Sí, maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. Ok. Que te pongas en el fitness a través del rap. Todo a través del rap. ¿Sólo una base o no? Depende, ahí a capelas. Una batalla no siempre es intentar agredir verbalmente, sino que el jurado puede decidir que gana alguien por su manera de fluir, no hace falta insultar para ganar una batalla de guerra. Ya, ya. En plan, tu manera de expresarte, tu puesto en escena dentro de la FARC que hubo. Es más valorar el nivel del momento más que de ser tu mandado. Y volviendo, esto era para explicar un poco lo que es la batalla de rangers, si alguien no lo conocía, pues ya lo sabéis, volviendo a cómo te nace esa chispa de decir, bueno pues ahora voy a crear música, ya nos has explicado el porqué, pero me gustaría saber cómo eliges el tipo de música, qué tipo de música creas y de dónde nacen esas canciones. Si te basas en algo de tu vida personal o en qué te basas para crear tus canciones o escúchame, escúchame que a lo mejor eres uno de estos que tienes ahí un que te crea las canciones. No hay presupuesto, no hay presupuesto. Pues a ver, es que mi música ha ido evolucionando. Cuando yo empecé no hacía la música el cagollo. Claro, por eso cuéntanos un poco la evolución. Pues imagínate, si yo vengo del mundo del rap y de las batallas de la lluvia, las primeras canciones que hice fueron rap, fueron por lo que me gustaba en el momento. Entonces, pero canción. Y en verdad siempre he querido hacer canciones, pero era una persona que no tenía medios. Es que yo no podía pagar por ejemplo 50 euros porque me grabes una canción. Que eso está tirado, porque eso está tirado para que te grabes una canción. Sí, está tirado, claro. Pues de ahí yo siempre he querido ir por hacerlo yo mismo. Claro, pero yo me refiero de dónde, de dónde sale esa canción, de dónde sale la letra de esa canción. Eso es muy fácil, es muy fácil despegar. Pero espera, espera, que me diga él y luego me lo dices tú. Pues mi primera canción la escribí por mi abuelo. Fue sentimiento un poco y esto. Entonces en tus canciones siempre son basadas en algo relacionado con tu vida o...? La mayoría de las veces es que me flipo yo solo y otras ya es algo más sentimental. Vale, explícame lo de fliparte tú solo porque puede llegar a muchos contextos así un poco raros. Y entonces lo de fliparte tú solo pues, explícame. Me gusta hacer música urbana. A ver, yo hago música urbana y en la mayoría de mis canciones menciono lo que me gusta. Por ejemplo, yo tengo una ambición con el dinero, tengo ambición con un montón de cosas. Entonces era lo que menciono. Menciono las Nikes porque me gusta mucho. Menciono... Haciendo publicidad, tío. ¿Y cuántos videoclips llevas grabados? Grabados. ¿Grabados o subidos? Pues no lo sé, cuéntame las dos cosas. Grabados y subidos. Vale, grabados... Lo que te venga a la mente. Unos... Ocho. Y subidos... Cuatro, creo que cuatro. Cuatro. Vale, ok. Y bueno, en cuanto a Luisto, sí que lo he visto en algún videoclip tuyo. Ahora mismo no recuerdo los nombres de los videoclips, pero... Cuál, se me acuerdo. ¿Cuál? Es un remix de una canción de un cantante argentino. Se me acuerdo. Una canción. Vale. Esa es la única vez que partimos con él. Pero tengo más canciones que no están subidas. Sí. Tengo más canciones con él, con varios compañeros también que están por ahí atrás. Pero todavía... Todavía no se ha subido. Vale, ok. Y qué te iba a decir de Suha. También en cuanto al repertorio musical, no es ok. No que hayas hecho el videoclip, sino creación de canciones o el proceso de creación. ¿Creación? Sí, creación. Que las tengas ya creadas, escritas. No te podré decir ni número. ¿Ni número? ¿Por qué? Porque tienes muchas. Demasiadas. 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 Más de las que te imagino. ¿Como cuántas? ¿Cien? ¿Mil? ¿Millones? Un millón no, pero unas cien sí que tendrás. Unas cien sí que tendrás, ¿no? Sí. Contármelo de la canción. Sí. Solo me has dicho en el inicio. Sí. Que... Que... Es un tema muy importante el dinero. Es un tema. Que empiezas a crearlas según como te encuentras, que intentas, cuando incluso estás mal, crear canciones positivas para tú luego escucharlas y estar bien. Sí. Y... ¿Tienes algo más en el proceso de creación? ¿Qué más haces para escribirla? ¿O cómo haces para llegar a finalizar un tema antes de poder lanzarlo? Pues... Quería dejar claro algo. Para grabar una canción no tienes que estar en un estudio profesional. Muy bien. Y no tienes que gastarte. Con esto no quiero decir que no haga falta el trabajo de un productor y que te gastes tu dinero. Pero si hay gente que no se puede gastar el dinero no hace falta... O sea, ¿tienes el único recurso para poder hacer una canción? Yo, por ejemplo, me busqué mis medios y... y grabo mis canciones con... con lo que tengo. Y no es una sala insonorizada ni nada, es donde sea en una habitación. Claro, pero cuando te lo puedes permitir, pues vas y lo haces en un estudio de adaptación. Exacto. Que siempre, obviamente... Quedará mucho mejor. Mucho mejor. Con los conocimientos que tiene el ingeniero de sonido, el productor... Y la calidad material, exactamente. Pero siempre se puede hacer mucho mejor. Claro. Y lo importante es hacerlo, crearla y... Exacto. Y... Pues es eso. Yo escribo la canción, escojo un instrumental y luego ya es el proceso de grabación. Que ese es el mejor de todo. Y dinos, Luis, algo sobre tu música. Eh... Como... Persúmelo. ¿Desde que empecé o que he musicado? Sí. Todo. Yo empecé... Haciendo... Música... Pero... Hacía batallas en principio, no solo hacía música. Cuando empecé música, gracias a Suja en verdad, porque él me lanzó a hacer música. Y yo hacía música que me apetecía. Urbana también. Todo siempre ha empezado desde que empecé y siempre he sido un músico urbano. Y poco a poco ha ido evolucionando. Diferentes ritmos, claro que sí. Diferentes letras. Depende el estado de ánimo lugar. O sea, cuando estoy triste, hago canciones tristes. Cuando estoy contento, hago canciones incontentas. Bueno, felices. Y ya, así. Y sigue evolucionando. Vale, ¿y el tipo de música que haces es...? Género urbano es... Ya antes hemos tenido... Música urbana. Música urbana, pero también no te llevas a un tipo de música. Sino que también haces rap, haces reggaeton, haces trap... Haces un poco de todo. Totalmente. Manualidades, todo. Manualidades. Lo único puntual, ¿no? Hemos comentado antes fuera de cámara que en cuanto al trap, utilizas lo que es la música del trap, pero no... No son principios. No los principios del trap, ni a lo mejor el tipo de letra tan... Vamos a etiquetarla como agresiva de gente que lo utiliza tanto en el reggaeton como en el trap. Claro. Y... Sino que lo utilizas de una forma... Claro, es mi música sobre esas instrumentales. Sobre tu música, sobre esas instrumentales. Y aquí te pasa un ritmo, ¿no? ¿O no? Sí. O sea, tú también eres un artista que haces un poquito polivalente de todo, ¿no? Y me ponen una bachata y yo te... Una bachata y haces el dedo. Yo creo que sí. Voy a sacar a principios de junio una canción que es la primera vez que toco este género y es el reggaeton, pero está bastante bien. Con un chaval que se llama Kylo y... ¿Cómo se llama? Kylo. 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 Un artista. Muy bueno. Y... ¿Lo vas a sacar a qué te refieres? ¿Al videoclip o...? Sí. Va a ser un proyecto o un vídeo, pero aquí la canción ya está grabada. Vale, ok. También voy a sacar otro proyecto que es... Algo más... más género. Más serio. Más serio... de pelo. Más serio en el nivel de... del trabajo que lo voy a dedicar. Y se llama Nike. Nike con las zapatillas. Sí. No, no, no. Si no, no. No, no, no. A mí con que saquen bellezas como esta del futuro. Entonces... Es que me lo estoy imaginando en su habitación ahí con las zapatillas. Fua, si tú quieras... Si tú quieras. Bueno, pues este proyecto de Nike... Sí. Hablo... Bueno, hablamos porque va a ser de... Un... 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 Va a ser una colaboración con varios artistas. Mmm. Que estará él. Y es una canción de la que hablo de... 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 y sobre todo que disfrute de la cultura y de la música y no sé si queréis yo os invito os invito como presentador a qué si tenéis algún agradecimiento que seguro que tenéis agradecimientos que hacer a vuestra gente a quien nos ha ayudado participado en la creación de vídeo y de música de todo que lo digáis a la cámara para que lo vea pero brevemente y rápidamente porque no tenemos tiempo si no ya sabéis que la gente no nos ve que nos tiene que ver javier gine en mi cámara es mi hermano es una cóspica es quien crea mis obras maestras de hecho yo lo conocí al que estaba esta persona que hace esta música y la verdad que me llamó la atención el videoclip porque visualmente me gustó mucho y la música me gustó y pues como contacte con visto para hacerlos esta esta entrevista y por eso no 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 lo he sacado para que diga claro si no os dejo las cámaras para que incondicionalmente gente que me ha hecho abrir la mente en la música con y tus ojos ganó vas a pensarlo en el punto de visión con tú eres el producto de la visión efe y felipe y sabe ya está hecho con yo sí con el AutoZoom Las veces que he reído Han sido con ellos Las veces que he sufrido Han sido contigo